El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, su equipo de trabajo y los alcaldes de Nariño informaron a los medios de comunicación y a la opinión pública el estado de aprobación, ejecución y avance de proyectos ejecutados dentro del nuevo Sistema General de Regalías. Nariño, con 150 iniciativas en ejecución, lidera junto con Antioquia el número de proyectos aprobados dentro de la estructura propia del nuevo Sistema General de Regalías. Ese número era imposible que lo ejecutara solo la gobernación con una estructura administrativa por lo demás no pequeña, yo diría reducida, por eso desde un principio se fijaron criterios para que los municipios y otras entidades como la Universidad de Nariño, la Universidad Nacional, el Hospital de Ipiales, Corpo Nariño, el Banco Agrario pudieran ejecutar proyectos. Finalmente el departamento hasta el momento tiene a su cargo la contratación y ejecución de 80 proyectos y los municipios y otras entidades 70. En el caso de la gobernación está claramente reconocido el sistema de contratación común que ha permitido que un mayor número de oferentes se presenten, somos segundos en el país. El mandatario de los nariñenses insistió en los criterios de descentralización en la ejecución de proyectos, pues en la actual administración se pasó de ejecutar cada año seis veces más recursos que en anteriores administraciones, pues de 30 mil millones de pesos por vigencia se pasó a la cifra de 180 mil millones en promedio. Hemos demostrado que estos proyectos han sido ejecutados por municipios cuyos alcaldes son de distinta corriente política, de distinta corriente ideológica, apoyan sus grupos, los grupos políticos, los amigos políticos de esos alcaldes, unos apoyan a unos candidatos, otros a otros, lo que demuestra es que jamás ha habido condicionamiento alguno a la hora de la ejecución de estos proyectos, porque entre otras no lo decide el gobernador, lo decide un organismo que se llama el OCAD de Regalías, formado por gobernadores, gobierno nacional y alcaldes. Hay que recordar que Nariño es el único departamento del país que dentro de la implementación del nuevo sistema general de regalías distribuyó los recursos de acuerdo a una fórmula matemática, concertada con alcaldes y comunidades, que privilegió en un 55% el tema de necesidades básicas insatisfechas y en el 45% restante según población. Quiero hacer un reconocimiento al doctor Raúl Delgado, gobernador del departamento. Te he puesto de ejemplo el proceso al que él realizó con los recursos de regalías que bien tuvo el gobierno nacional, el gobierno del presidente Santos apoyara al departamento de Nariño. Lo he reconocido no solamente aquí en el municipio de Pasto, sino a nivel nacional, porque es un ejemplo lo que pasó en el manejo del tema de regalías. Su distribución en el momento que fue notificado el gobierno departamental de la disponibilidad de sus recursos, el procedimiento que utilizó, yo creo que ha sido un ejemplo a nivel nacional para que no solamente todos los alcaldes del departamento de Nariño tuviéramos acceso a esos recursos. Cada uno hemos hecho un procedimiento de acuerdo a la normatividad. En el caso de Pasto, la mayoría de esos proyectos han tenido un sinnúmero de proponentes que nos han permitido ya avanzar significativamente. A mí me parece que la fórmula adoptada por el departamento para esa distribución es una fórmula que conlleva generar equidad especialmente y creo que ha sido reconocida a nivel de nuestra región, a nivel de nuestro país, la forma como en Nariño se logró esa distribución. Todo eso obviamente genera bienestar y genera progreso en cualquier comunidad. El espíritu democrático ha sido el que ha primado. El gobernador pudo destinar esos recursos a su arbitrio para materializar su programa de gobierno, su plan de desarrollo, pero nos permitió a los alcaldes, a todos, en su conjunto, los 64, sin exclusiones. En este sentido y ante cuestionamientos sin fundamento, pero propios de la época electoral, el departamento reiteró que continúa privilegiando la presencia de varios oferentes en cada uno de los procesos licitatorios a su cargo, hecho constatado en reciente investigación realizada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en la que la gobernación de Nariño ocupó el segundo lugar a nivel nacional, en cuanto a mayor número de ofertas presentadas en los procesos de licitaciones públicas, selecciones abreviadas y concurso de méritos en el año 2014.